Y Bolívar estaban de ampiñano. En la esquina, la gasolinera, ahí está el loco y la gasolinera, ahí está para adelante. Aquí no tengo ninguno de esta madre, perfecto. Vamos para abajo. No importa, no, no, eso no. Jesucristo, esta madre si me la agarran. Ahora, ahí se ve. Ahí se ven, ya nos vieron. Ya están las piedras. Señal débil, no, no va a decir que me... Cerca, te mal. No, porque ya aventaron una piedra. Sí, ya aventaron una piedra. Están con un palo. ¿A qué le van a hacer con el pinche mal esta madre? Está a 20 metros arriba.